DORKRACK PRODUCTIONS LE FLEXIÓN LO QUE SE NOS OCURRA aquí tenemos a Dragonball Z grandista Resolution of soldiers son Kohan aquí lo tenemos Kohan Super Saiyan II la mejor fase de todos los Super Saiyajins el mejor diseño comenzamos con el Review bueno Review de la caja primero la parte de enfrente una de la caja en donde tenemos la cabeza intercambiable de Super Saiyajin 1 su cabezota y aquí vemos que podemos cambiarle la cabeza, ponerle la capa, Super Saiyajin 2, lo que se les venga a la mente y comenzamos con el unboxing muy bien, tenemos un diurex nada más brazos mamadísimos a la verga más brazos mamadísimos a la verga cabeza Super Saiyajin 1 muy buen detalle se ve mejor en vivo que en las fotos muy bien, aquí ya tenemos todas las piezas abiertas aquí tenemos su brazo mamadísimo dos cabezas y cuerpo comenzamos a armar esta figura ok ya veo entonces cuando tenemos la capa solamente podemos tener este tipo de brazos y esto se debe a que la capa tiene una parte muy rígida de este lado la cual creo que no nos dejaría tener esto más abierto tal vez sí, vamos a ver ponemos la capa espero que estar montando y desmontando esta figura no dañe la pintura ya que sí queda un poco justo muy bien se ve excelente, se ve precioso tienen esos detalles tienen esos detalles oh c**** la parte de atrás el corte de Gohan ahí lo vemos está preciosa esta figura me gusta que tiene un detalle de la pintura no sé si se alcanza a ver muy bien en cámara pero tiene brillos que hacen lucir el cabello más resplandeciente te siento más brilloso en general muy buena figura pero pero permítanme comentarles que a mi me gusta más como se ve en Super Saiyajin fase 2 oh se le cae el brazo tenemos que poner la cabeza no es tan sencillo como parece hay que tener mucho cuidado ahora podemos tener dos tipos de brazos al mismo tiempo no se ve nada mal creo que es la mejor figura que me he comprado de Dragon Ball definitivamente sin lugar a dudas es hermoso ahora algo que no me gusta mucho es que como podremos ver al lado de Goku están casi del mismo tamaño y su cara está más grande la escala definitivamente es más grande aquí nada más me gustaría que las hicieran todas a la misma escala y si la comparamos con Gogeta Super Saiyajin 4 él es el más pequeño de todos no hay más que decir esta figura es excelente es hermosa vamos a verla ahora con su capa puesta y creo que con los brazos extendidos si vamos a poder tener la capa también los brazos ok y como les decía la capa queda muy justa pero si queda con los dos brazos el único detalle es que Gohan Gohan no tenía su traje roto cuando tenía la capa y nunca tuvo la capa puesta cuando estaba transformado en Super Saiyajin 2 pero bueno no me voy a quejar vamos aquí excelente la verdad la capa está muy bien construida tiene un detalle de pintura excelente como podremos ver aquí tiene muy buena sombra no es completamente blanca como parecía en las fotos es muy buena muy buena pero sin lugar a dudas si quiero posarlo con la cabeza de Super Saiyajin 2 lo haré siempre sin capa tengan mucho cuidado esta parte del cabello se siente un poco frágil se siente un poco frágil entonces cuando pongan la cabeza tengan cuidado y aquí tenemos a Dragon Ball Z grandista Resolution of Soldiers son Gohan tenemos esto de aquí y se me olvidaba comentarles que tenemos una base de goma pero al parecer se logra parar muy bien con la cabeza con la cabeza al vender decida lo que os preferimos Gracias por ver el video. Y con esto terminamos esta edición de Bugs Cracked, nuestra versión de openings y reviews de cualquier cosa que se nos ocurra aquí en Door Cracked Productions. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por suscribirse, darle like o darle dislike, cualquier comentario se agradecerá, los dejo con esta música y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.